Paulina Goto protagonizará la telenovela El vuelo de la victoria. El vuelo de la victoria es una historia original de Carlos Romero y la productora está en la etapa de casting para elegir al elenco completo. La actriz y cantante mexicana Paulina Goto será la protagonista de la telenovela El vuelo de la victoria, producción de Natalia y el Artilleux, que comenzará a grabarse en mayo próximo. La Artilleux y Goto ya habían trabajado juntas en un camino hacia el destino, y en esta nueva entrega la también compositora dará vida a una joven corredora que encuentra en el atletismo una forma de darle sentido a su vida, luchando por obtener un lugar en las olimpiadas. El vuelo de la victoria es una historia original de Carlos Romero, y de acuerdo con un comunicado de prensa, la productora está en la etapa de casting, para definir al resto del elenco que se integrará a la nueva producción. Además, se eligen las locaciones para la historia, cuyo lanzamiento está programado en el segundo semestre de 2017. La Artilleux es responsable de éxitos como Cuidado con el Ángel y Corazón Indomable, por Publimetro, 3 de marzo de 2017.